Muy buenos días comunidad de GES, esta es la segunda emisión del programa Voz Clara, mi primera emisión, estoy iniciando como conductor, primero antes de empezar quisiera dar un agradecimiento por la invitación a mis compañeros de GES TV, por la confianza y me encantaría recibir sus opiniones vía internet para la mejora de este programa y que pueda ser interesante para todos ustedes. Bien, como ustedes bien saben, los que han seguido la emisión anterior, este programa está dedicado a todos aquellos alumnos que han participado en el concurso de oratoria que se llevó hace algunos meses o que están interesados en el tema de la oratoria y de la declamación. Y el día de hoy nos toca entrevistar a dos alumnos, a su profesora y a un padre de familia, todos ellos de la técnica número 11. Aprovecho también la ocasión para enviarles un fuerte saludo a todos los que nos están viendo de la técnica número 11. El día de hoy está con nosotros la profesora Dalia, ella es profesora de formación cívica y ética de esta escuela y fue la responsable de entrenar al alumno que participó en el concurso de zona del concurso de oratoria. Está también el alumno que participó, que déjenme decirles que obtuvo el tercer lugar en la zona 4, que es nuestro amigo Sebastián. Aquí está Sebastián. También está otra compañerita de él que lleva algún tiempo de experiencia en el tema de la declamación. Es Dana, es Dana. Dana, sí. Sí, bienvenida Dana a este programa. Y pues siempre que viene algún padre de familia a acompañar a su hijo para la entrevista, pues yo aprovecho esta oportunidad para poder también entrevistarlo. Bueno, considero que es muy importante el trabajo entre padres de familia, profesores y alumnos para el éxito y el aprendizaje integral de los estudiantes en esta cuestión de la formación, en el tema de la oratoria y la declamación. Y nos acompaña el señor Raúl. Gracias. Bienvenido. Gracias. Que es el papá de Sebastián. ¿Verdad? Muy bien. Pues a los cuatro, bienvenidos. Bienvenidos a este, su programa, a esta su casa de GSTV. Y pues vamos a iniciar con esta entrevista. Como yo les había comentado aquí al público, ellos participaron, Sebastián específicamente participó en un evento que se llevó a cabo hace algunos meses sobre oratoria y la maestra Dalia lo entrenó. Entonces, maestra, me gustaría saber cuál fue la razón que la motivó a usted a participar y a preparar a los alumnos en este compromiso con la institución, en el tema de la oratoria. Muy bien. Pues primero que nada quisiera decirles que cuando era estudiante me gustaba mucho declamar y participar en oratoria. Entonces, tengo experiencia en eso. Cuando me di cuenta en la secundaria en la que elaboró la técnica 11 que estaba libre de ese concurso, quise tener esa experiencia, tomar ese concurso, tomar ese reto principalmente para mí y empecé a buscar quién quería participar en oratoria. Al principio fue algo difícil, pues realmente no sabía qué era lo que iba a hacer, qué pasos tenía que seguir, pero afortunadamente tuve mucho apoyo por parte de mis compañeros y seguimos el proceso. Fue realmente difícil, pero también mis alumnos, los que yo elegí, estuvieron siempre dispuestos a participar. Y bueno, ya tenemos resultados, ¿verdad? Un tercer lugar, nada despreciable. Sí, realmente me sorprendieron, ¿eh? Fueron excelentes, a pesar de que se trabajó con muy poco tiempo, fue algo muy lindo, de verdad, participar con ellos, conocerlos. ¿Le quedaron ganas de participar en el siguiente? Claro que sí. ¿Sí? En eso estamos. En eso están ya trabajando desde ahorita. Muy bien. Exactamente, estamos en la selección, entonces ahora con un poco más de experiencia el proceso va a ser totalmente diferente. Perfecto. Muy bien. Regresamos después con usted a seguir haciendo preguntas al respecto de esta situación. Gracias. Sebastián, Sebastián, tú que participaste en el concurso, ¿qué aprendizajes te dejó la experiencia de haber participado? Pues bueno, los aprendizajes que me dejó la oratoria, me da confianza el pasar ante un público y decir pues lo que vas a tener que decir te deja confianza, te da valor y hay cosas que pues te ayudan, no sé, en un trabajo, en exposiciones y pues creo que también te deja lo que aprendiste sobre este discurso. Oye, pero a ver, la maestra llegó al salón de clases, lanzó la invitación, quién quería participar en este reto y tú no lo pensaste dos veces, por lo que escuché antes de esta entrevista que estamos teniendo aquí en televisión, planteaste yo quiero participar. Sí, sí me, pues luego, luego quise participar, a mí me gusta mucho expresarme de diferentes maneras, me gustan mucho las artes y pues sí, no la pensé dos veces y dije, no, pues yo quiero. ¿Y qué otras cosas te expresas aparte de la oratoria? También sé tocar guitarra, piano y algunos otros instrumentos, pero ahorita llevo mi formación musical en la Olin Joliscli. ¿Desde hace cuántos años que estás estudiando música? Pues más o menos desde los cuatro o cinco años ya empecé a la música, sí. Pues te vamos a invitar a que después toques acá con alguno de tus instrumentos, ¿qué te parece? Sí, gracias. Pues bienvenido también. Entonces, como vemos, tienen una formación integral bastante interesante, en el caso de Sebastián, lo cual te hizo como candidato, ¿verdad? Y además como la seguridad de decir yo puedo y que hay cierta timidez, ¿no, maestra? En los alumnos de secundaria, de exponer y hablar en público, ¿qué puedes decirnos al respecto? ¿No está fácil encontrar candidatos? No, la verdad que no es fácil. Lanzas la invitación y son pocos los que levantan la mano. O a lo mejor al principio son muchos, pero a la hora de querer participar solamente llegan unos cuatro o cinco y realmente para seguir el proceso, uno o dos. Uno o dos. Exactamente. ¿Cuáles son los principales obstáculos a vencer, ya que vivió usted la experiencia para el entrenamiento en la oratoria con los alumnos de secundaria? El aprendizaje, la memoria, el ver al público y tener ese nervio para presentarse, para pararse ante tanto auditorio, les da vergüenza. Les da vergüenza. Sí, pero afortunadamente yo no tuve ese problema con ninguno de las dos. De sus dos participantes. De mis dos participantes. Muy bien. Dana, tú no participaste en este evento de oratoria, pero tienes ya experiencia en la cuestión de la declamación, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué aprendizajes, qué te ha dado a tu vida el estar participando, porque sigues en esto, en el ámbito de la declamación? Bueno, yo cuando era en primero, empecé esto de la declamación, me interesó y me metí al concurso y en primero gané el primer lugar de la escuela y como me gustaría seguirlo, seguir en proceso de declamación, me ha dado más confianza y más seguridad en pararme ante un público, me ha ayudado a expresarme y también en alguna exposición de otra materia me ayuda a no tener pena ante mis compañeros y a expresarme mejor y desarrollar mejor el tema. Bueno, entonces ha sido variado los aprendizajes que has obtenido, ¿no? Sí, claro. Y parece ser que quieres seguir, ¿no? Sí. En este tenor. Sí, me gusta mucho. Qué bueno que lo disfrutes. Bien, les quiero aprovechar igual contigo para preguntarte, considero que siempre es importante tener como una autoevaluación en un proceso, ¿no? Es decir, en el tema de la declamación, en el tema de la oratoria, en la experiencia que ustedes han tenido con respecto a lo que han vivido, una reflexión con respecto a su aprendizaje para ver cómo pueden mejorar en algunos aspectos. ¿Las has tenido? ¿Tienes identificado las áreas que te gustaría fortalecer en el ámbito de la declamación? Sí, me gustaría fortalecer y desarrollar más mi matiz al hablar. Matizar es como darle tono y forma a las palabras a la hora de declamar y no decirlas en un solo nivel. Yo creo que ahí tengo un poco de falla y me gustaría mejorarlo. Ok, bueno. La chica sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Sabe de lo que está hablando. A ver, Sebastián, ¿y tú? Bueno, yo en lo que me cuesta trabajo es sobre mis movimientos y tanto en las manos como en el rostro. Me cuesta un poco de trabajo expresarme por medio del rostro, hacer, pues mostrar los sentimientos y por las manos. Eso es lo que me hace falta. Muy bien. Bueno, es que como lo comentábamos antes de la cámara, el trabajo formativo de poder tener una facilidad en la expresión de lo que dices y de cómo lo dices, tiene que ver también con un aprendizaje que se da desde casa e integral. Yo estoy casi seguro que los niños que crecen con una autoestima y con una seguridad en ellos mismos, que son las fuentes afectivas que se obtienen en casa, les permite precisamente poder de alguna manera tener la confianza en participar en estos procesos de declamación o de oratoria. Entonces, aprovechando aquí la presencia del señor Raúl, como padre de familia, me gustaría saber en cómo ha apoyado a Sebastián para que Sebastián pueda llegar hasta donde ha llegado en este ámbito de la educación artística. ¿Cuál considera que ha sido la manera en la que usted como padre de familia ha contribuido a la formación de Sebastián? Bien, primero en la búsqueda de encontrar los lugares idóneos para que él pueda aprender y que la enseñanza sea lo mejor posible. Segundo, pues es un trabajo muy arduo. Uno se cansa, el niño también se cansa. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, pero sin embargo, aquí están los resultados. Cuando él ha participado en este concurso, yo lo escuché y fue muy grato, fue una satisfacción, que valió la pena todo el trabajo y todo el esfuerzo que se ha hecho durante mucho tiempo. Creo que este evento es una oportunidad también para poder hacer un análisis de que el trabajo y la formación de los jóvenes es una responsabilidad compartida entre los profesores y los padres de familia y los alumnos. Si tenemos como un equipo en este sentido y esta oportunidad de que podamos conversar y conocernos más al respecto, quizá podamos obtener un mejor resultado. Maestra Dalia, quiero regresar a la pregunta que le hiciste a los compañeros. El aprendizaje obtenido y las áreas de oportunidad para mejorar para el siguiente año, ¿cuáles serían? ¿En qué podríamos de alguna manera, como profesor y como responsable de este proceso en la secundaria, mejorar para que podamos tener mejores resultados en el siguiente concurso? Lo principal, tiempo. El año pasado fue todo muy rápido, muy apresurado. Creo que el concurso lo manejé con mucho estrés, tanto para mí como para ellos. Entonces, este año sí necesito iniciar con mucho más tiempo. Más planeación y más… Y experiencia, ¿no? Sobre todo la que obtuve para hacer el proceso. Eso. Eso es lo fundamental, ¿no? La recapitulación de la experiencia como la fuente del aprendizaje para seguir mejorando y seguir alcanzando mejores metas, ¿no? Exactamente, porque sí los presioné demasiado al final. Así lo sentí, tanto me sentí presionada como iba con ellos bajo presión trabajando. Claro, porque además déjenme decirles que la maestra Dalia tenía la doble presión porque era la sede. Entonces, pues no podía quedar mal en casa, ¿no? Había que echarle todos los kilos. Sí, maestra, pues… Exactamente. Qué bueno que se animó. Esperamos seguirla viendo en estos concursos, siguiendo preparando, que se siga preparando a estos jóvenes, porque la formación es integral, no es una experiencia nada más alusiva a un concurso, sino significa también la posibilidad de que estos niños o estos jóvenes puedan encontrar una beta muy interesante de la expresión y además puedan, a través de su ejemplo, de alguna manera, seguir invitando a más jóvenes a que se inscriban, a que se animen, a que participen, a que esa expresión de vida que tienen la puedan desarrollar y la puedan impulsar en posteriores trabajos en la declamación o en la oratoria. Bueno, voy a hacer un corte con ustedes porque, pues ya que estamos hablando sobre el tema, pues me gustaría, y estoy seguro que ustedes también en sus escuelas están interesados en verlos, en verlos en el escenario, en verlos, en observarlos en la declamación, en la oratoria, y me gustaría dejar unos minutos el micrófono a Dalia, si nos quieres acompañar, perdón, Dalia es la maestra, perdón, Dalia, si nos quieres acompañar con tu poesía, que vas a declamar, y después a Sebastián, ¿sí? Entonces, pues adelante, el escenario es tuyo. ¿Val sin fin? Miguel Basurto Conde No, no voy a contarles un cuento de hadas, en el que la princesa de labios de rubí, después de sufrir, encuentra a su amado, y fue por toda la vida muy feliz. No, desgraciadamente este no es un cuento de hadas, ni existe princesa en esta versión. Voy a hablarles de una joven de carne y hueso, que tuvo ilusiones, como ustedes y como yo. Estudiábamos juntas en la secundaria, éramos uña y carne, rama y flor, ella soñadora eterna enamorada, pintora de corazones, con tú y yo. Carolina se llamaba, bien la recuerdo yo, bajita de estatura, chatita la nariz, ocurrente, vivaz, ingenua a su sonrisa, ojitos de azabache y correr de codorniz. En el descanso, era chispa, era sal, era un todo platicar, si había risas, es que estaba Carolina, y canciones por cantar, Carolina siempre allá. Un día, cuando pasó por mí a la casa, se reía sola, estaba feliz, y a ti qué te pasa, que solo ríes y no dejas de reír. Detente un momento, me dijo, disfruta de este sol matinal, que aquí, ante tanta gente y por la calle, te diré algo sensacional. ¿Sabes? Pronto cumpliré mis quince años, y a que no adivinas, me los van a festejar, zapatillas nuevas, vestido amplio y con quince chambelanes, bailaré mi vals. Qué contagiosa felicidad la de mi amiga, que yo no pude menos, menos que sonreír, pues ella abrazando sus libros y girando, bailaba yo un vals, un vals sin fin. Y yo no sé si fue simple coincidencia, pues como un rayo de luz se vieron volar miles de mariposas, y se pintó el cielo de blanco, y se pintó de azul. Gracias. Muy bien, bravo. 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 Bien, vamos a iniciar… Ah, perdón, mi micro. Vamos a… Muy interesante, muy interesante tu reclamación. ¿Tú la escogiste? Perdón. Vuelvo a repetir, porque creo que no se escuchó, son problemas técnicos, no es el problema de la conducción, no es el problema de que sea novato en la conducción, son problemas técnicos del micrófono. ¿Tú escogiste la declamación? ¿Cómo estuvo? Es que en la escuela, en los concursos, esa poesía la decían muchas niñas, y a mí me llamó la atención, me gusta la historia de la chava de sus 15 años, y me gustó, y decidí aprendérmela. Aprendértela, y veo que te la aprendiste bien, y además con una entonación, y muy identificado con la edad, ¿no? Claro, también. Con la edad que tienes, ok. ¿En qué año vas? En tercero. En tercero y secundario. Bueno, ahorita hablamos de sus proyectos a futuro. Claro. A ver qué van a estudiar en la preparatoria, en el bachillerato, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora vamos a dar inicio, ¿a dónde tengo que ver? Ok. Vamos a dar inicio a escuchar a nuestro amigo Sebastián, que él va a decir un discurso, ¿no? Esa es la oratoria, es el tema de la oratoria. Muy bien, Sebastián, adelante. Bueno, se llama Juárez y su legado histórico. De Oaxaca, todo él, nuestro y del mundo, del universo, tal es el caso del que consideramos como uno de nuestros máximos héroes, paladín del liberalismo mexicano. El valor y el genio descienden del cielo, y los que están dotados de ello no necesitan más ilustre abuelengo. Así era él. Respetables autoridades, maestros y compañeros, no es tarea fácil disertar ante ustedes sobre un héroe, cual figura lleva el nombre de Benito Juárez García. Entre los héroes, Juárez ocupa un lugar de carácter singular. Su vida y su obra constituyen el patrimonio de los elegidos por engrosar las filas de la inmortalidad. Trataré de exaltar la memoria del hombre zapoteca que luchó en el campo de las ideas y la acción política. Compañeros, déjenme decirles que yo no llamo héroes a aquellos que triunfaron con la fuerza. Llamo héroes a los que fueron grandes con el corazón y el pensamiento. Desde su niñez, Juárez mostró un interés innato por saber y conocer algo más. Su vida comenzó como simple campesino, nacido en tierras desposeídas. Pero a la tierna edad de 12 años, este joven huérfano y analfabeta decide trasladarse a la capital de Oaxaca. Con el tiempo y el estudio, se nutrió de las ideas de la Revolución Francesa y se sintió identificado con las ideas que perseguía la Santa Revolución de Independencia. El 18 de julio de 1872, nuestra patria, nuestra nación, se llenó de luto. Con la muerte de Juárez y por iniciativa de Colombia, le otorgaron el título de Benemérito de las Américas. Trataré de decir cómo fue que pasó y, además de eso, por qué vemos a Juárez como un símbolo y por qué vemos a ese símbolo cabalgando incansablemente, atravesando la Sierra de Isclán, desafiando las fuerzas de la naturaleza y, en la mano, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. ¡Bravo! Gracias, Sebastián. Cuéntame, ¿por qué el tema de Juárez? Bueno, de hecho, yo no le elegí, era el tema que teníamos que decir, porque fue por la fecha de su nacimiento y, pues, no lo pidieron, ese era el tema. Ok, entonces, ¿este discurso te lo asignaron? Sí, mi maestra me lo recomendó. Ah, ok. Sí, ya, ese fue el que dije. Entonces, hay que preguntarle a la maestra Dalia. Sí. Ok, maestra Dalia, ¿cómo estuvo el tema? Gracias, Sebastián. Bueno, primero que nada, el concurso era de Benito Juárez. Ah, ok. No nos dieron a escoger, tenía que hablar de él y por eso fue que ya lo teníamos. Bueno, un profesor de la secundaria me lo obsequió y fue el que trabajamos. ¿Y ese fue, lo hizo el profesor o ya tiene otro autor? No, la verdad es que él dice que años anteriores había trabajado. Con ese. Exactamente. Ok. Entonces, me lo obsequia y, pues, al no tener más, era el único, fue el que le di a las personas que querían participar. Todos se lo tenían que aprender, era el mismo. Sí, perdón, no he afectado en el asunto. No nada más creo que es la memorización, sino también la comprensión, ¿verdad? O sea, es decir, que vayan comprendiendo lo que dicen para que puedan darle el sentido a las palabras. O sea, cuando los escucho ambos, ellos de alguna manera tienen que involucrarse con las palabras, darle el sentido para que puedan reflejar precisamente esto que quieren en el espectador, o en el escuchar, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Hay palabras que ellos desconocían, tuvieron que buscarlas y empezar a identificarse con la persona. De hecho, cuando empezaban a decir algunas frases, yo les decía que las relacionaran con su vida personal. Ok. Para que tuvieran más sentido. Ahí está el sentido, claro. El sentido para que ellos puedan entender el sentido de la palabra y lo puedan expresar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues ahí está una de las fórmulas para el éxito en este tipo de trabajos. Antes de hacer el último serie de preguntas y hacer el cierre de esta emisión, les quiero decir que han recibido felicitaciones de diferentes escuelas. La escuela secundaria número 30 felicita a todos los alumnos por esa dedicación y ese profesionalismo. La técnica 104 felicita a los alumnos por su facilidad de palabra. La técnica 30 felicidades alumnos por el profesionalismo y dedicación. la técnica 104 vuelve a felicitar por su facilidad de palabra. La 104 algo les fascinó porque tengo dos felicitaciones de ellos. La 56 felicidades por el trabajo realizado para que logren sus metas. Y ahí se conectaron agradecimiento a todas las escuelas que se conectaron el día de hoy. La 56, la 48, la 5, la 104, la 13, la 17, la 30, la 39, la 53, la 54, la 63, la 71, la 74, la 80, la 25, la 84, la 88 y la 78. O sea, que este programa lo ven varias escuelas y no nada más lo van a ver sus amigos y sus familiares. ¿Les da gusto? Sí. Muy bien. Vamos a, estamos ya a cortos de tiempo. Una última pregunta y con esto vamos a cerrar la emisión del día de hoy. ¿A qué se quieren dedicar cuando acaben? Me dijeron que estaban en tercero de secundaria. ¿Qué viene? ¿Qué metas viene en su vida? Bueno, a mí me encanta el teatro. Me apasiona hacer teatro. Y me gustaría hacer el examen a la prepa 6 y quedarme ahí. Y simultáneamente estudiar en el INBA. Teatro. Esas serían mis metas. Pero me gustaría estudiar teatro y tener algo de respaldo. Y eso de respaldo sería contaduría. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos entonces a una futura actriz y la primicia en DGSTV. Muy bien, muchas gracias, Dana, por tu participación. Tú, Sebastián. Bueno, yo, lo que sigue para mí sería, pues sí, estudiar la prepa. Bueno, todavía no sé exactamente a qué prepa ir. Pero quisiera ir a… En este momento estoy realizando estudios en música. Llevo cerca, pues desde casi de los 4 o 5 años estudiando música. Y me encanta. Entonces, este es mi último año en la ULIN YOLISCLI. Y después de eso, pues creo que voy a tener que hacer algo más grande. Un examen, no sé, nacional de música, vida y movimiento, el conservatorio o el INBA. O pues algunos otros que todavía no estoy muy bien informado. Bueno, pues Sebastián, me deja sorprendido. Es decir, no nada más tienen talento para la palabra, sino además se ve que son inteligentes y asertivos, asertivos en sus proyectos de vida. Mucho éxito, mucho éxito. Gracias. El programa, como lo habíamos comentado anteriormente, y quisiera darle las palabras finales a la maestra y al señor padre de familia, el señor Raúl, tiene como la intención también de hacer un reconocimiento. Un reconocimiento a aquellos alumnos que se han esforzado precisamente para llegar a presentarse en un evento, que están apostándole a una formación integral, pero un reconocimiento también, tanto a los maestros, que con su esfuerzo, con su entrega y con su dedicación, porque son horas extra clases, son horas también de mucho empeño, de muchos nervios también para los profesores. Y si no tuviéramos esta experiencia de actitud que tienen algunos profesores en participar, no podríamos tener la formación de estos jovencitos. Es un reconocimiento también para sus profesores y un reconocimiento para los padres de familia, que como ustedes ven, el padre ahorita dejó su labor para venir a acompañar a su hijo. Esto, señores padres de familia y alumnos, es fundamental para poder tener un éxito en los estudiantes, el trabajo de los tres. Y quisiera cerrarlo con alguna de las palabras que les gustaría comentar, frente a cámara, frente a los alumnos, los padres de familia, con respecto a esta experiencia. Señor padre de familia. Bueno, gracias por tener estos espacios de reconocimiento. Son muy necesarios porque, para decirle a los padres, que es el papel que nosotros jugamos, que sí vale la pena, sí vale la pena que nuestros hijos estén aquí y que se sienten muy, muy, muy satisfactorio todo el trabajo que venimos haciendo como padres. Y gracias también a los profesores y gracias a ustedes. Muchas gracias, señor Raúl. Maestra Dalia. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación y agradecer a la escuela, la técnica 11, que la verdad me ha dado mucho y me ha dado la oportunidad de crecer como persona. Y por medio de este espacio me gustaría invitar a los alumnos para que se expresaran, para que perdieran ese miedo, porque la práctica hace al maestro. Entonces, les aseguro que si ustedes quieren participar en oratoria y aunque les dé temor, en el proceso lo van perdiendo, les va a dejar de verdad que una experiencia enorme. Seguramente, lo estamos viendo los resultados aquí con sus alumnos. Bien, pues no nos queda más que darle las gracias a todos ustedes, a nuestros invitados de este día y los esperamos el próximo martes 10 y media, 10 y 50, perdón, 10 y 50, a este programa de Voz Clara. Ok, muy bien, gracias. Resuelas secundarias. técnicas por la superación del médico, médico, médico.